¿Qué doloroso es amar y no poderlo decir? Si es doloroso saber que va marchando la vida como una persona querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir. Si es doloroso, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta al ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila, la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su cupido bajo el groser de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos. Vamos en un triste peregrino de la vida, en el sendero, no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del vivero. Pero si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, el más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo soñando con cosas que nunca vi, seguir, seguir andando sin saber por qué motivo y hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo calas y ver que nos faltan alas, que nos remonten al cielo. Pero si es triste soñar y no poder descansar más que al mismo tiempo de morir, no poder descansar más que al final. Pero si es triste soñar y no poder alcanzar lo que queremos gozar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir, presioner de un amor y no poderlo decir. Amar, 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 amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y a la gente. Amar, amar de corazón, sin esconderse, amar, amar como amar el pájaro, su hijo, amar como amar el pájaro, su hijo. Amar, amar, amar la flor, amar el trigo. Y tú, cintura fresca, de rasguido, amar, no puedo vivir sin el mal amado. Amar, amar como te ves y me has amado. Amar, amar, amar sin que sea pecado, amar, amar, amar amando. Amar no poder. Estar a la vida, acabar barato. Amar, estar a la vida, acabar barato. Amar, es trabajador, dar la jala. Amar no poder. sin nada cambio Amar como te amé y tú me amabas no puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has salvado Amar Amar sin que sea pecado Amar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!